Aún así, ha habido partidas de lucidez que dices, ¿en serio? ¿Esto sea O? Y aquí tenemos ya el siguiente enfrentamiento, que sería Kamael contra Akao Payaso Y le ha quitado el mazo de Rúnico a Kamael cuando él ha perdido el mazo de Dracónico Nadie está quitando el mazo de Imperial por razones que nosotros consideramos obvias, pero estamos viendo que sigue avanzando Lo que sí, además hay dos mazos de Vampírico en esta ronda Hay un Mierro Esto puede ser complicado El Mierro de Vampírico, ¿sabéis lo que implica? Es, a no ser que te salga todo muy mal, el que va primero, quien te lo hace ganar Ha pasado antes A ver si vuelve a... No, porque no robó el... Va, porque no robó, no, porque gastó el... El inmoral Y con el inmoral jugaba un montón de daño Los manás no hacen tres, hacen cuatro Por el robo Ya Y no solo eso, sino que cada turno hubiera estado picando Que no lo hizo Ya se ha dado más daño de los que tendría normalmente Hasta con Mundo Mundo te cura, robas y le haces daño Exactamente Bueno, vamos a la partida directamente Y empieza Vampírico contra Rúnico Vas ligeramente por delante Vas ligeramente por delante ¿Qué minuto vas a dar? Minuto con segundo Eh, 56, 16, 17, 18 Mmm ¿Recién se vio la mano? Eh, ya están en turno 1 De Kamael Yo voy un... Vale, acaba de empezar el turno de Kau Payaso Y le toca a otro gato más Y en la moneta de coste cero Qué suerte tiene Una de la segunda lo que dice Nipper Porque no A mí lo que me dice La de la segunda y se me queda bien No sé por qué Mmm Tiene que ir rápido a Copa Ya eso lo sabe Turno 2 Lincoln No hay mucha duda ahí Un nadador de payaso Si, Lincoln es un nadador clásico Y encima le queda vivo Que es lo más gracioso de todo Uh, y moral Y moral in the house Buena la que la verdad Que viene bastante bien Se lo prepara Hasta luego Oh, golem Mmm Aquí gastar el hechizo ese Y el gato Puede ser una opción Ahora puede... No sé si gastas Augmentation o gato Yo creo que gato primero Yo creo que Juegas el hechizo de Lincoln Juegas el gato Y chocas a Lincoln Porque el daño Va a ir a través del hechizo Yo creo que sí Eso sí Mmm Porque para qué quieres romper más Augmentation puede matar Algunas cosas Ya más interesantes No solo eso Sino de que Para qué vas a romper tantos amuletos Cuando tienes ahí El que pega la mega explosión Mmm La chef Tiene un turno Que le queda Descompensado Completamente a Camel Este turno Bueno Como en tirito este Ha robado cosas muy buenas Para más adelante Pero ahora mismo No le sirve mucho Y el problema es Que a copayaso Tiene ahora mismo Una mano Que no le puede sacar partido Tiene cosas muy buenas Para más adelante Pero ahora mismo no Acá supongo que vas con augmentation Ver lo que robas Y a partir de ahí decidís Sí Vas a gastar Un... Y gastas un recurso importante Pero es que Si no ¿Qué vas a hacer? Tiene que hacer eso Tiene que robar Bueno Si chocas al gato No puedes robar Más que nada Para ciclarlo Porque después Estás dos horas Con ese hechizo en mano Porque no te juega nada Ya Es que cuando llegue El turno 6 Vas a dedicar los amuletos En el golem No en... No dos amuletos En esa cosa Y piensa que cuando muera el gato Te va a cascar Otra link Oh El turno de evolución Esto es increíble Esto es muy bueno Oh, hay tanto que sí El turno de evolución Que venga Karel Es brutal Quizás de lo mejor Que se puede haber robado Sí De lo mejor Eh, es muy seguro Y si le sumamos Karel También Buah, la ha sido estupendo Está perdiendo 2 de vida Máxima por turno Ahora mismo Kamael Yo creo que nada más Que esta combinación Ya debería ser partida Prácticamente A menos que... Va a ir mucho más rápido De lo que puede ir Kamael Eso es seguro Bueno, ahora No hay duda Tiene que jugarse Tiene que jugar Al 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 inmoral Es la única forma En la que puede limpiar eso Ya está muerto Se encuentra a Link Creo que está muerto Al 7 No sé No llevo bien la cuenta 17 Ahora el turno Lo terminaré con 17 de vida No, no le da Pero... Le aguento Son 11 Le falta uno Vamos A ver Al 8 Creo que está muerto O sea Con doble link Al 8 Al 8 Al 8 Al 8 seguro Al 8 seguro Está preparando ahí Otro arbolito más Para poder empezar a robar Pero está Pero eso sí Oh, y Dios Kamael Aunque son los manás Que claro Los manás No sirven a estar en el día Buah Ahí tiene un brujo Ahí Uff Ay, mira Aquí tiene ahí Tiene el espejo Menudo turno Que acaba de hacer El payaso Eh No me gusta Un par de cosas que hizo Podría haber hecho Otras cosas Como por ejemplo La explosión Podría haber hecho El gato Antes Para robar más No No, porque Ahora Es posible Que le pudiera hacer Warlock Aunque si le pingueba Ya una de las dos Ya estaba Pero a ver Que era posible Yo no tradeo nunca No sé si es un El error este De que cliquee A cualquier cosa O qué Pero no tradeo nunca Oh Vale Nereya Al día no va Llega Tienes que Intentar reventarlo Bueno Y proteger Al Al Vejemont De que te sirve Si el daño Te lo estás comiendo Por turno Está 15 de vida Ya Ay Dios Otro más Otro más Que explosiona Falta un poco de daño Para No, no le falta Eso es un pequeño rol ¿Verdad? No Va a ser el hechizo Primero y ya Primero usar el hechizo En el vejamont Así explosiona El vejamont Y él lo mata Mata Nereya Con el impacto Este De choque Y no le sufre Daños El murciélago Además Ya está sin egos Sí, pero Ya tiene a Karel cargada No tiene nada No tiene nada Para abusar Si tuviera otra Nereya Que supongo que la buscará De casi seguro Porque ahora le punicé Un montón a Nereya Porque, claro No tener Egos Es difícil que la pueda matar Paga si se la encuentra ¿No? Sí No, esto hace ping Mundo Supongo O sea, se hace la 2 Para quedar hasta 14 Inmundo Debería hacerlo Más que nada Para robar más Hacer más daño Te dan un 5-5 Y que igual Son dos bichos grandes Suficiente como para que le moleste Y es que si no No va a jugar al mundo Nunca Que tiene 12 a la vuelta Sí Y no le puede ganar No le puede ganar este turno Si no se cura Si no se cura Muere Bueno Sí El duele le puede curar Pero Pero no puede tirar Karel Este turno No puede tirar Karel Este turno Ni este turno Ni el que viene Porque El que viene Va a tener 11 de vida ¿Qué? ¿Tiene que hacer golem Ni rezar o qué? Sí Sí, sí, así Sí, tiene que hacer golem Y rezar Y sin puntos de evolución No puede Un hechizo Y doble golem Ya está, está muerto Y no se ha curado Se acabó No, no se ha curado Nada Se ha quedado Pero Sin curaciones Estás muertísimo Está muerto Tío Tiene Por eso Esto se llama Gur Aunque Luego se empezó a llamar Contar Así es como se le gana A Karel Sí Es ir más rápido Lo que ella Por eso es que Cuando dicen Que Blood es autoluz Contra Dirk ¿Qué puede ser esto? Y no es tan difícil O sea Robas cuántas cartas Porque Cuadres un parco Contra el tren Que tienes Tienes ¿Cuánto porcentaje Del mazo Es daño directo a la cara? ¿El 70%? ¿El mazo De bull Con cuántas cartas Nuevas hay? Tiene mundo Está El mundo ya está Bueno Vamos al segundo De los enfrentamientos Ahora vamos a ver Imperial A ver si ¿Qué tal le sale? Imperial Contra Karin No está tan mal Y sobre todo Si le tocas La mano A payasos Fuera todo ahí Lincoln Lincoln Está estupendo Que haya venido ahí Y tiene una De la muleta De coste cero Estoy viendo Que el top deck Va a ser un gato Y por favor Si es importante Porque ese 2-2 Molesta un montón Si Y Kamael Ahora mismo Tiene una mano Un poco cuestionable Un poco Que te la quitas tú No se la quita toda Porque no quiere Porque es así Es especial A ver Tiene doble robo Porque va a segundo Y no se ve el gato Pues Lincoln Ahí no hay duda Ahí está el gato Pero Es otro gato Es un gato Que da más miedo La verdad Acá hay un buen robo ¿Sabes qué sería? Otro gole Otro amuleto de cero O otro gole Porque ahí puedes hacer Huchizo de kill Doble amuleto Aumentation Te quedas Aplaudiendo Y robas el infinito La majestad ahora Porque puedas hacer Alguien A la vuelta Pero Por PP Sería buenazo Hombre Ahora mismo Kamael Tirar el samurái No estaría mal También un gato Le sirve como Tres cartas Contando Que ya las tiene Son Siete Siete cartas Es un caldero Con un caldero Por ejemplo No sirve Para completar Ya pero Con un caldero No podría activar El hechizo este Para robar Por completar El turno Para que no quede Eso está claro Como no tiene necesidad De hacer Aumentation rápido En realidad Con un caldero Le sirve El hechizo Este de coste 1 Lo va a gastar Cuando caiga el samurái Y la mesa Eso está clarísimo Pero es que Tiene muy buena curva Ahora mismo Payaso Y Kamael Tiene cartas Decentes Pero Va demasiado lento Demasiado lento Completamente lento Tiene una mano Super pesada Y ni siquiera Tiene turno De evolución Óptimo ¿Qué es un mago negro Con el amuleto De coste 0 Dos cartas Me sirve A mi parte correcto A mi también Hay mucha gente Que me criticaba A mi De jugar el mago negro En los segundos iniciales A mi es que me parece Una carta de robo Increíble Y vas rompiendo amuletos Que quieras que no Otra Linkel Antes que no se daba Linkel ni Karyl Es cierto que era la única forma de ganar Pero es que no De hecho si cuadras dos o tres amuletos Temprano Temprano sobre todo Porque es cuando menos gastas Ritos Otra Linkel Mira la se leo La se leo estupendo Ostra Linkel Y así es que Imagínate Sacaste dos Dos cartas por uno ¿Quién no te quiere eso? Y te curaste un Vida Y encima Y encima Tiene la carta de exilio Si quiere cargarse Alguien Y exiliarlo Menos mal Que tiene esta Con los tigres Que si no Los tigratones Que va a limpiar bastante bien La mesa con esto Bueno Pero ya Empieza a venir el daño Pum a pum Ya está el samurai Creo que el samurai Importa bien poco Esta partida La verdad Otro Caldero Vale Fuera Obviamente La carta que más robots Proporcionaría Y esto Más gato Evolución de gato Tal vez No solo por eso Sino porque es que Aunque Al ir primero Vas a un turno De tranquilidad No vas tan estresado A la hora de activar a Karyl Pero Hay que activar a Karyl Al fin y al cabo Ahí está Amelia Estamos viendo una mesa Muy fuerte Muy fuerte Por parte de Karyl Pero Sigue perdiendo Ahora mismo Que todo se le puede Torcer A A Copayaso Todo se ha dicho Se le puede torcer Muy fuerte Porque está Contra imperial Imperial Como tenga mesa Sabemos lo que hace No tiene ningún área La única forma Que tiene limpiar a Karyl Y no limpia todo Ya La carta ya tiene Aumentation Para robar las cartas más De hecho Tiene la Chica esta de la tierra Que roba dos Aumentation roba dos más Y puede encontrarle área ahí Si Lo tiene que buscar Este turno Si Pueden Pueden Encontrarlo Eso es un gato Yo creo que aquí lo mejor que podría hacer es Karyl Ahí está Ya está Ya está Ha triunfado Como lo ha acabado Es más Podría hasta clonar a alguien antes Si le apeteciera ¿El samurai por trolear? Lo peor Lo peor Que puedes hacer en este mundo Es copiar el samurai Ya lo sé Lo peor Lo peor Porque no le sacas partido con nada Ese bicho más flojo No puedes matarlo No puedes matarte nada Es infarto Es un hueco ahí Está triunfado Nientas huecos constantemente Y ahí está Nube de gatos Esto parece la expansión de Sai Estamos hablando de gatos constantemente Y todos sabemos que el que juega es el gato Pues Dolería hacerlo Pero bueno Me agolen y a ver que le toca Lo único malo es que a los tigres no les puede tirar el hechizo No le ha tocado ni un hechizo Ni un hechizo Que desgracia Pero otra guarda también Sí Y sobre todo con una feilán Y otra que tiene en la mano Creo que no tiene el link ¿Cómo que no tiene? Tiene link el jugador El oponente Tiene dos link el jugador Creo que está ahora mismo a 13 Creo que está a 13 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9 Está a 11 O sea No, no está a 11 Si está Ah, o sea Ahora Al final de este turno Ah, al final sí Al final de este turno Si roba Un amuleto Es letal Si roba un amuleto Es letal Por eso dije Que pena el hechizo Porque el hechizo Te da un amuleto Primero matas ese 4-2 ¿No? Que genial Y te da el amuleto Y eso es letal Porque hace Karin Que tiene nexo Le pega a 2 Él va a tener 11 Se queda 1 Y con madcap Le hace 2 de daño Con doble amuleto Hombre Ahora puede hacer La diamante esta Para recuperar manás Pero si hace esto Ya no Quiere que permanezca La máxima cantidad De mesa posible Para que Saca el partido con esa Y eso con una rieta Pues Quieras que no Algo es algo Aquí vamos a ver La vida que tiene Sí, baja a 11 O sea Si roba un amuleto 11 de máxima No Le toca la carta de exilio Pues aquí Creo que tiene que tirar De Karin No, de hecho Tiene que hacer No es letal nunca No, no es letal nunca Hay demasiados guardianes ahí Se clona el guardian ese Porque sí Porque puedo Tiene que matar a Feiland Doble amuleto De coste cero Pues Si le toca un tigre Gana, ¿no? No, eso no es un tigre Eso no es un tigre Para hacer el daño total Porque como el tigre Le daría más 2 A Feiland Serían 3 4, 5 6 7 Del tigre 8, 9, 10, 11, 12 Esto sobra daño Y todo Como el tigre Era victoria de Kamael ¿Quién guarda? Pasas con las botas Ah, vale Por eso O sea, las botas Y después buscas otro Y eso es letal ¿Verdad, no? 4, 6, 2 4 por 3 Sí, porque estás en turno 8 Al fin y al cabo Bienvenido a tener 9 de vida máxima Contra una Karin Que está activada Y sin el samurai En la mesa Para poder protegerte Bueno, tenemos el empate La carta preferida De mucha gente No, pero es que Sabíamos que iba a ser Un problema en algún momento Desde que salió Desde que salió La gente que decía No, pero Karin No está rota Que no sé qué ¿Qué es el polmín? Ahora ¿Qué es el polmín? Ahora ¿Qué es el polmín? ¿Quién no tiene confes? Como dice Saga Karin matando a Pecorín Mejor Venga aquí No vamos a ver No vamos a ver a Karin En esta final A menos en este último partido De la serie final Pero sí vamos a ver Qué tal se enfrenta Este vampiro Contra ese imperial A ver A ver qué hacen Las manos son un poco Despreciables las dos Primero Importante Si va primero Y sí Va primero Va en primero imperial Va llena en la mesa De una forma muy estúpida Tiene NPK 100% En world Para Lo tengas a Cell No te lo tenga Tenga la full de vida Está igual Va llena en la mesa De una forma muy estúpida No tiene muchas colaciones Imperiales Es verdad Pero que le da igual Que le da igual Llegale a pegar a la cara Con todo lo que tiene en la mesa Que esto es preocupación Lo que es la mesa La verdad que tenga una IO Ahí le puede estar saliendo La maldita vida No creo que haga mucho No creo que se extienda De mesa Hablar 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 Se me Se me Booguió el Driver Del Españista ¿Cuándo no ha Pasado eso? Pues Creo que lo está Forzando a tirar IO Ahora mismo No No A ver Supongo Por hacer Algo Que Para evolucionar IO Hace una evolución Cualquier otra cosa Sí También Puedes evolucionar Otra cosa Sí Es verdad Que sí Es verdad Porque Total Va a matar Los dos No Y que además Si IO le puede sacar Más partida adelante Si IO siempre Lo va Incluso si Se queda Muy Muy para el final El nexo Es muy bueno Y el hechizo Ese coste 5 Puede ser un combate En turno 7 Muy bueno Con IO Y nada más Que lo que limpia Es una humillación Madre mía Te pueden salir Más copias De esa señorita Ahora la empieza a jugar ¿O no? Bueno Vamos a jugar Porque el nerfeadín No está activado aún El vínculo ¿No? Creo que aún no Creo que no Aún le faltarían Dos combatientes O algo así Sí Emilia es una de las cartas Más importantes Por hoy día Porque Siempre tengo el problema De Me quedo sin cartas No robo nada Porque estás vomitando Constantemente la mano Es que es lo que hay No solo que Emilia ha robado Sino que Emilia ha robado Un bicho Que te puede robar Emilia Si Es un poco de broma Y te puede salir Por serlo encima Ah pues mira Ha jugado el Samurai Y son jugadas muy cortas Que encima Gael sale con Rush Todo eso Tienes que apurar Esa ropa Uff Está en problemas Ahora mismo Acá payaso El daño que está pillando payaso Tampoco es despreciable No es ninguna payasa Ajá Madre mía ¿Cómo se reporta En mi trigo? Soy un señor mayor De 30 años Déjame hacer Bromas de abuelo Ok Está complicado Ahora mismo La jugada que puede hacer Porque Todo le sale A perder el turno Ahora mismo ¿Tienes que ir a la área Por pasar el turno solo? Por saltarlo? Sí Es que es lo único que veo yo Ahora mismo factible Porque la IO Es perder IO Es perder IO ¿Por qué juegas a IO? ¿Por qué la juega? Al final tiene que hacer Área O sea ¿Es eso o el área normal? Es que está gastando Una evolución Con la tontería Y gastando Los manas ahora Sí Sabe que no va a llegar Poco juega la 2-2 ¿No? Dejás a rango de mundo Y molestás al oponente Estás amenazando con mundo Ahí está Ahora si juegas al Kaginetsu Obviamente como Como estás a 14 de vida No tenés mundo Porque eso es normal Lo bueno de tener mundo en mano Es que aseguras que vas a estar O 15 o más Toda la partida Sí Pero te lo aseguras Es como un escudo Es una carta que tiene la pasiva De estoy en el mazo Impide que tu rival Te baje a la vida de 14 Es muy bestia eso realmente Esto es lo psicológico Es una tontería Pero Yo digo Las cartas que te hacen Hacer cosas que no harías normalmente Son muy buenas Como pasaba antes La escalera del paraíso No sé cómo se llama en español Porque en esa época estaba en inglés Que no podías tradear bichos En un turno Porque se le activaba Y se robaba a medio de Sí Sí, era en la escalera Que fue nerfeada Si no me equivoco En la escalera También Sí, costaba uno Y con paso a costar dos No se usaba nunca Verdad Perdón, nunca Que era demasiado buena Con Atomi Con Atomi Se usaba por dos Por uno Se usaba en No, no, no Normal 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 Tu tienes un amuleto Que te cuesta uno Y cuando se rompa Que se acabara rompiendo Te roba cinco combatientes Pues como para no hacerlo Vale Caíme hecho con botas Correcto Y va a dejar viva A la 2-2 No está mal Para que no queden Ella solo Que puede tenerle El hechizo Pero La envenen En otra carta Lo tiene Pero no tiene N de ella Al final Ese hechizo De Tenía que estirar Otro turno anterior Está en gravísimos problemas Ahora lo tiene Y muerto Sí Es que tenía que haberlo jugado ¿Y creo que va a hacer Evo Face O qué? No, no La evo Yo creo que se la está guardando Ya que no tiene cartas Como el El ping No tiene No tiene para una nereya Activarla Si no fuera como evolución Yo no haría Evo Face Porque primero Es tu última evo Y Que no le vas a tracar Y menos Sabiendo que el mundo Existe No, pero es que Esa nereya Le puede salvar la vida Contra este mazo Pues la verdad Es que esta mano No, no Si mueren Esos bichos Va a robar El problema Es que ese Caguinmezzo Ese Caguinmezzo Está muy gordo Y los que tienen la mano También pueden estar muy gordos O sea Cuidado El cuerpo Alear Simplemente Hasta llegar A Tigremundo Copiar Y eso es letal Sí Es siempre letal Aunque se hagas a CEL Aunque no se Haga lo que quieras Siempre Si no se hagas a CEL Puedes hacerlo con Caguinmezzo Es que Tiene que encontrar El tigre Tiene que encontrar El tigre Porque si no Este solo lleva Un tigre Este es de los que Se ha llevado Una copia Creo que sí Se ha llevado Un tigre Sí, solo llevan Un tigre Todos los detonios Doble de este Ok Quiere cargar Ese Caguinmezzo Tanto el que va a ser De todo lo que viene Como el que está No, 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 no El Caguinmezzo Muy bien Es un forzal Un área de 4 De última Acá Mundo No le sirve de mucho Oh, Nereya 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 sí sirve Nereya la acaba de Mira, una saca En la entrada Yo creo que Nereya Era mejor Porque No, no Uno de vida No podía traer Yo creo que no Que es mejor Esto de área Que ha hecho Sale Feiran Es que De cara De cara A una Fein Lang Y de cara A no ser que sea Un tigre Lo que le saliera Nereya Tiene mucho más partido Ahora mismo Tú piensas Si ahora juega Todos los tigres Estos Con Nereya Es cuando Los puede reventar Pues eso va a jugar Esto en vez de Los tigretones Voy a jugar Kagemitsu No, Kagemitsu No creo que lo juega Ahora Podría Podría hacerlo Porque tiene las botas Pero va a usar Gelt Yo creo que sí No, no Va a usar Gelt Y por qué Gasta las botas ¿Por qué Gasta las botas En Gelt? Para hacerse lugar Hermano Porque si no Quema una carta Si le mata A Gelt Pues para eso Que hubiera hecho Lo otro Aquí tiene que tirar Nereya De forma Es que no Le salva Menuda Mestra Es terrorífica De la maldita Nereya mata Todo Mereya pega Y a Amelia Recuerda Que tiene La defensa Esa Si Pero El guard Le pega Le hace El clash Le quita El escudo Y lo mata Si Va a quedar Solo Digo Gelt Queda Con una vida Así que Estaba muerto Y no se roba La carta Pues está Sobreviendo Demasiado Tiempo Y con Ilia En la mano Que le acaba De tocar Ahora Ilia En la mano Con todo Lo demás ¿Cuántos Mundo Se ha robado Ya? Creo Que todos Creo Creo que todos Creo que se ha robado Todos los mundos Pues Acaba de perder Acaba de perder Esto es un problema Está en la de Está en problemas Está en problemas La problema del payaso Fue demasiado buena Puedo jugar El samurai Ese Y chocarlo Y a partir de ahí Empezar a construir Cosas Pero es que Todo lo demás Es destrucción A sí mismo También puede hacer Kagimetsu Clonarse Kagimetsu Y Samurai No No puede No puede La infantería humana El problema Es que no tiene El tigre En la mano Si no hacerlo De Kagimetsu Sería interesante Puede pensar Que se va A topear El tigre Va a copiar Geld Puede clonar A Geld Puede clonar A Geld Pero no Es que Esto es mejor Clona a Geld Con Geld Activa todo Y el siguiente turno A rezar Que le toque Lo que tiene que tocar El tigre Debería entrar Está la paladina Y Digo yo Que le debería entrar El tigre Y que tiene ahí Le activa también O sea Tiene un montón de cosas Vamos a ver Hacerle activo Después de tantísimo tiempo Es que si tuviera Si tuviera mundo En el deck No se hubiera gastado El copiar Ahora supuestamente Robaría al tigre ¿No? Y no matamos Pero no Esto es lo que pasa Por cuando el RNG Te hace estas cosillas Vale Oh Mira que ha venido ahí Hostia Porque tiene todos los mundos En su mano Si no Esto era letal Claro Porque tiene todos los mundos En su mano Si no esto era letal O Zafano Porque A ver Puedes jugar un mundo Desde la mano Pero Ya está Aunque si juega El mundo Desde la mano Sobrevivirá Que hay mensos Siempre y cuando Lo choque Contra Ilya Tiene ocho evoluciones Jugadas Más la que Adquirirá El mundo Mundo samurai No es que te hace el área Y ya está Samurai Y a ver que toca Con esto Lo bueno del samurai Es que le impide morir A través de los manás Y esas cosas Y bueno Y pego Y muere contra el área Ya Y sale mundo Y aparte Ni siquiera Es que no le pega La cara Mata Primero Y después Le pega La cara Ya Es porque Es una activación Posterior Es lo mismo Que lo que hemos visto Antes Con el dejamot Primero hace Un efecto Y después Otro Ganar No tiene Daño suficiente Son Cinco No puede Pararlo A ver Primero hace el área Ese Hace cuatro De daño Le deja catorce Y se cura con ilia Que es lo importante No si Ganar No gana Pero ya gana Es que no gana Este turno Pero si De seguro Vale Con ilia Manta mundo Y con este mundo Mata el Kainetsu El problema Es que se quedará Siete de vida Al final del turno Yo creo que es Mana Razor Y ilia No Si Te curas todo Y luego te caes a siete Como han dicho Siete no deberías perder Si ya tiene los mundos Bueno ¿Se puede llegar a perder De alguna forma? No Porque tenés que tener Un bicho de uno Con el word Tigre y copiar Y si tiene un tigre solo Primero ya ese No 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 lo gasto Entonces no Tendré que tener Un bicho de uno Que no tiene Correcto Y este Este Kainetsu Aunque no lo matara Se acabaría muriendo El suelo Si Se va a morir Yo encima No hay bichos en la mesa No llega a siete Y no puede nada Es que tiene el baile este Pero ya jugaste los Kainetsu Ni siquiera tiene esa opción Nada Se acabó Madre mía Lo que ha aguantado Hasta el payaso Ha aguantado Que se lo van Los mundos Ay Si 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 Por eso no Es que eso te cago Con mundo y tigre Las cosas como son Y es que no puede jugar nada Podría jugar el escudo Y jugar el tigre Y hacer Dejarlo a uno de vida Y ya está Es lo máximo Que puede hacer No sabe que está muerto Si A ver No sabe Que está muerto Porque si no tiene Ilia No puede pasar por el Por el samurái Exacto Estará rezando a por ello No sabe No sabe que tiene Ilia Ni otro mundo O sea Bueno se ha curado Bastante Si Ahí está Ilia Si Ahí viene Yo le pego a Ilia Y sabe Que Que desgracia Y ahí está Sakura ve más Lo suficiente Para poderes de esto Ya está Guau Pues Menudo duelo He estado Super reñido Estamos viendo Que las partidas En las cuales Vampírico Está enfrentándose Y le salen mal Las cosas Son las partidas Más interesantes Esa expansión Al menos A mí Son las que más Me divierto A ver Para ver No para jugar Cuando estás En mala situación Si Un mazo Chulo a jugar En Vampíricos Si Yo me divierto Con él Un poco Con él Y pierdo Todas Estás No te diviertas No O sea No creo que sea Culpa El deck Es la típica De que Juegas un deck Que es bueno Y perdés Porque No sé No va contigo No va contigo No lo sabes jugar O simplemente Mala suerte No sé Lo que fuere Va La fiesta del 2-1 La fiesta del 2-1 No No Si está haciendo Un torneo Muy largo Fíjate que Llevamos 5 horas De directo Pero hemos saltado Cosas Porque el directo En sí Duró 6 horas De diálogo Es Sea O En sea O 6 horas De algo Es muchísimo